Tus dos señales cósmicas, aquí y ahora, me sale el arcano de la pereza y la carta del valor. Solo de aquella energía que te pudo haber generado resentimiento, dolor en tu pasado, ahora, gracias a Dios, hay un perdón. Yo sé que a lo mejor te hace falta como tu propio espacio, pero tranquilo, porque todo va a estar para tu propio bien. Hoy, yo te recomiendo para que te me vistas de un color ocre. Víberas con el número 53. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando, que tienes que tener mucha prudencia, sobre todo con tu comunicación. Para este cierre de semana, el universo te da allí como un regalo o la posibilidad de comunicarte y de sacar todo aquello que tenías contenido. En el dinero, debes organizar tus finanzas y ten en regla tus documentos que lo vas a requerir próximamente. En el amor, los que tienen pareja, será allí un fin de semana excepcional. Esto lo veo como una luna de miel, se activa la pasión y la sexualidad. Los solteros deben ante todo mirar dentro de su círculo social a quién le pueden presentar, porque estarán conociendo al amor de su vida. Y en la salud, cuídate de alergias y de ciertos virus que pueden tener alrededor de tu entorno.